Nos encontramos en esta mañana con José Luis Entorame, que bueno, muy amablemente nos ha recibido. Queremos que nos cuente un poco sobre, teníamos entendido, cuando lo visitamos la otra vez, que estaban a punto de vacunar por PAMI a los adultos mayores de San Vicente de De Palma. Quisiera que me cuente un poquito cómo fue eso, si ya se vacunaron, si salió todo bien, si hubo alguna complicación, y si fueron todos, todos vacunados. Sí, bueno, gracias a Dios ya pudimos darle la primera dosis de la Sputnik a todos los internados y personal de trabajo de todos los geriátricos de Salto. Ya están todos vacunados con la primera dosis, así que bueno, y todo muy bien, sin ningún problema, sin ninguna complicación, muy bien organizado. Así que bueno, en buena hora. Ahora estamos esperando que nos den la segunda, pero por lo que ya sabemos, esta primera dosis ya tiene un muy buen porcentaje de inmunización, así que contentos. Bueno, nos alegra muchísimo eso porque sabíamos ya desde el principio, obviamente, que era muy importante que se hiciera esto. ¿Tienen alguna información con respecto a la segunda dosis? ¿Hay alguna data sobre eso? No, todavía no, porque va dependiendo siempre de la cantidad de vacunas que vayan entrando. Hemos visto en la información en estos últimos días que han entrado muchas, así que es probable que se esté activando eso. Tiene que coincidir, obviamente, con la misma vacuna que se les dio, así que igualmente está todo muy bien registrado, así que yo supongo que no va a pasar mucho tiempo. Bueno, otra cosa importante es esta campaña nacional de vacunación antigripal, que es muy importante y que tal vez algunos preguntan, bueno, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo tienen que organizarse? Si hay alguna forma para inscribirse. Bueno, usted seguramente nos va a contar cómo pueden hacer. Sí, está bueno que hayan venido hoy justamente porque ayer nos llegó la información de que había muchas consultas realmente, no solamente acá en la agencia de PAMI, sino que a nivel personal también donde nos encontraban, nos preguntaban, hay mucha inquietud con esto. Y justo ayer nos llegaron la información que se lanza la campaña de vacunación antigripal de PAMI, estamos hablando. Lo que se lanza a partir del lunes, lunes 26, es una pre-inscripción. O sea, hay que entrar a la página, pami.org.ar barra antigripal. Ahí se inscriben, y después van a ser llamados por turnos, como muy parecido a lo que es lo del COVID, van a ser llamados por turnos a las farmacias y ahí le van a colocar las vacunas. Otra cosa, en el caso de que no tenga alguien acceso tal vez a hacerlo de esta forma, vía web, ¿cómo puede hacer? Si bien alguien se lo puede realizar, algún hijo, nieto, pero si no tiene esa posibilidad. Hasta ahora nos han mandado este link solamente para inscribirse. La gente que no puede hacerlo, bueno, que se arrime y trataremos de inscribirlo acá. Hay mucha... A ver, no es muy difícil porque hoy en día hay mucho acceso con los teléfonos y todo, pero bueno, entendemos que por ahí alguien no tenga algún familiar, algún amigo que lo pueda ayudar y lo podemos hacer acá, claro. Muy bien, entonces podrían acercarse aquí, hasta las oficinas de PAMI, para que ustedes le den una mano. Ahora, esto se sabe, por ejemplo, esto es una preinscripción. ¿Cuándo arrancaría la vacunación? No tenemos esa información. No, porque supongo que va a depender también de cómo vaya la inscripción de gente, eso para hacerlo ordenado, ¿no? Pero ni bien tengamos información de cuándo arrancarán los turnos, la daremos. Supongo que además va a ser un poco parecido a la del COVID, o sea, se van a comunicar directamente con la persona y le van a decir tal día, tal hora, en tal farmacia usted se va a vacunar. En principio es así, así que bueno. Pero vamos a estar informando cuando haya novedades al respecto, claro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Sabemos que esto es importante. Y bueno, que mucha gente pregunta, ¿no? Y están preocupados por poder acceder a la antigripal. Así que bueno, muchísimas gracias, que tenga... No, por favor, y dejame recordarle a la gente que tiene que consultar o en el puesto de vacunación de COVID o con algún médico, porque no se pueden colocar juntas. Yo no soy médico, no lo sé, pero sé que tiene que haber unos días de diferencia la de la vacuna antigripal con la de COVID. Así que por favor, antes de vacunarse o de inscribirse, que consulte bien con el médico. Gracias a ustedes.